¿Qué es el gobierno legítimo de Venezuela? Junto a la oposición de la Plataforma Unitaria, con motivo del secuestro gravísimo, y por haberles advertido antes a la comisión de la oposición, a los observadores internacionales y al gobierno de Estados Unidos, de que nuestra respuesta iba a ser contundente, es que ordené que la comisión presidida por el doctor Jorge Rodríguez se retirara de los diálogos de México y suspendiera de inmediato su viaje para el inicio de los diálogos hoy, domingo 17. Así se dio a conocer en el documento que oficialmente emitió, como parte de algunas de las respuestas, vendrán otras, lo dijimos con tiempo. El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Satt, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó. Lo sabía. No quieren diálogo, no quieren paz para Venezuela, no quieren democracia y avance para Venezuela. Cada quien saque sus propias conclusiones. No le paran a los métodos que los venezolanos nos estamos dando para salir adelante. Pero bueno, nosotros, con imperio o sin imperio, Venezuela seguirá saliendo adelante. No tengan ninguna duda de eso. Ninguna duda.